Segundo de la noche, cierra de 7 en la pizarra, 31 metros, 24 reales, nos vamos a la panza. Ingeniero Ramón Genao, el senador del deporte. Allá en los reales, con Víctor Martínez, Martínez, con Juan Bautista Araujo, de media distancia, en sexta. Americano Vega Móvil, vamos más allá, WF Medical Supply, todo tipo de material médico gastable, Anilus Evans, Arroz La Garza. Juan Guerrero, la perdió Guerrero con Depón, finalmente el pase ahora con Víctor Martínez, el contraate con los reales, Víctor Martínez. Con Antonio Peña, la pone suavecito, el bandeja de la sintonía. Que se cuiden allá en el bron, un abrazo fuerte. En toda parte, qué fracasía tiene asistente. Allá, Depón, en sexta. Imparable en esa zona de la pintura. Ahora tiene una flotadora muy bonita, le quedó bien para esos dos puntos. La tiene Jerry, detrás, larga distancia, segunda mitad. El pase a Depón lo interceptó Vincent, pero lo atrapó Víctor Martínez. Ahora Gerald Williams. Gracias a Ambiori, Guzmán Papo, cuando Juan Coronado deja la pelota detrás con Víctor Martínez. El Chocolo Martínez, de extra larga distancia. El visolano tiene la pelota, se produjo cerrado el saque Ayuntamiento Municipal. Ayuntamiento del Municipio de la Vega, alcalde Kelvin Cruz. Jordan Williams, pero vino el canasto. Allá va el visolano, Juan Coronado con Víctor Martínez. Se decide el Chocolo Martínez. Y de extra larga distancia. La cruzó para Taylor, a Coronado. Con Martínez que está solo, por el centro, Martínez. Martínez otra vez. Metro ganando de 10, Reales tratando de descontar. Se animó de extra larga distancia. Sí, señor, ahí está el triple de Martínez. Devin, lo cerró muy bien la defensa. Víctor Martínez se escapó. La sacó fuera ahora con Reyes. Se levantó detrás del arco y consigue el canasto. Alcance de tu bolsillo. La tiene Herbis. Se escapó Herbis, la puso fuera con Víctor abierto detrás del arco. Consigue el canasto. Van reservas el banco. Detrás del arco, Víctor fallando. El rebote de Víctor otra vez. Se levantó, llegó a Taylor y consigue el canasto. Van reservas el banco de los top. Víctor se le dejó a Mendoza. Rigoberto a Víctor abierto detrás del arco. 24-22 inician las hostilidades de este segundo tiempo. 9-30 por jugar con Víctor Martínez de extra larga distancia. Falló el rebote finalmente para Víctor Martínez por el equipo de los Reales. Lentamente ya cruzó la media cancha. Se detiene con el cristal en sexta. Un canasto. Saludo también para Aníbal Pérez. Es que dice Anabel aquí compadre. Te ve que escribió Anabel. Allá con la derecha en sexta. Allá con Taylor. Taylor con la pelota consigue a Víctor Martínez. Se está terminando el reloj de los 24 cuando el disparo es... Víctor Martínez con Ángel Luis. Ángel Luis Antonio Peña. Peña con Víctor Martínez el chócalo de la curva y el triple. Desde que llegó a Titanes llegó a cuatro, Brahma. Martínez interior a Juan Bautista Araujo y el... Faltas personales. Víctor Martínez con Ángel Luis. Cuarte hacia el aro. Doble y falta. Llegó a 12, Jordan Williams. Wow. Víctor Martínez el chócalo. Centró y salió por el canasto. Víctor Martínez de la curva y el triple para el chócalo. Y nos vamos para ti. La primera falta de Valdés. Qué bien está ajustando la defensa de Leones en esta última parte del... Martínez con la pelota para el equipo de los Reales. La atrás derecho. Recibe la pantalla de Bautista Araujo. Saca la pelota con Antonio Peña. Peña de extra larga distancia. Estamos de vuelta con ustedes. Este juego llega gracias a Bancreservas, el banco de los dominicanos. El rey de los anillos. Hoy Chicanan está aquí esta tarde. El espectáculo del 15. Cuando Víctor Martínez se choca a lo detrás. Larga distancia. Para terminar este. Y falló. Mendoza con el rebote. Ahora con Víctor Martínez. El chócalo Martínez con la pelota. Se decide ahora con Ángel Luis Delgado. Precioso. Mejor el canasto.